La implementación de tres sistemas para mejorar los tiempos de entrega de resultados oficiales en un proceso electoral se ensayaron en la consulta popular llevada a cabo este domingo en el sector de la Manga del Cura, con resultados positivos según informó el titular del máximo organismo electoral. El escrutinio integrado a través de tablets como proyecto piloto que se hizo para una evaluación interna y el escrutinio oficial que se lo hizo a través de la Junta Intermedia, y el escrutinio coincidieron al 100% en cuanto a sus resultados. Las cifras entregadas confirman la decisión de la mayoría de los pobladores de la zona en conflicto, donde de un total de 15.342 electores, el 64,2% decidió pertenecer a la provincia de Manaví, el 33% pidió ser parte de Guayas, mientras el 2,2% votó nulo. La oportunidad fue aprovechada para explicar los pasos previos a la presentación de estos resultados en la Asamblea Nacional. Si no recibimos objeciones, el jueves proclamamos resultados. A esa proclamación de resultados se podría impugnar o apelar. Si no se impugna y apela el próximo lunes, el siguiente lunes, estaríamos, o martes, estaríamos oficiando a la Asamblea Nacional. De igual manera, se informó que las propuestas de reforma al Código de la Democracia serán entregadas esta misma semana al Legislativo. Fernanda Vera, Ecuador TV.